En este momento somos siete dentro de la selección, falta que saquen a una nada más, pero ya quedamos preseleccionadas en grupo. Esas séptimas por si sacan a una y si se ha de que sacar a una, si selecciona, bueno, eligen a esa que quedó, pero dentro de todo estoy casi dentro de la selección. ¿Qué está contando, Fernanda? Duros, muy duros, son tres horas por día y son sábado y domingo. ¿Qué tipo de actividades? Todo. Todo lo que se hace dentro de la selección que sería lucha, forma, rotura, entrenamiento físico, correr, resistencia, aeróbica, todo. Hay muchas que son muy buenas en lucha, más que nada son buenas en forma. Y en la parte de rotura no es por nada, pero en los casos de los saltos y eso como que puedo un poco más. Pero dentro de todo eso deben haber visto. Aparte de la actitud, porque yo, por ejemplo, en lucha no soy muy buena, que digamos, pero dentro de todo avancé muchísimo. Me sirvió muchísimo todo esto de entrenamiento, porque sin duda yo era como cagona dentro de todo. Miedo, pero fui avanzando montañera, ahora le puedo hacer frente, todas las cosas. Así que deben haber visto la actitud también. Bueno, le vamos a dar la palabra a Viviana, que además de ser su madre va a ser su coach, ¿no? Allá en el mundial, ¿cómo se están preparando y cómo vivís este momento también, ¿no? Especial. Sí, es un momento muy especial para mí como madre. Y bueno, voy como coach. Sería mi primer mundial como coach, la verdad que es una experiencia muy buena. Todo sirve, todo suma. Y nada, ahora acompañándola a ella, cada entrenamiento que se puede ir, se va. Si yo no puedo ir por el chiquito, la acompaña siempre Fernando, pero nada, siempre apoyándola. Y bueno, como ella dice, son días duros de entrenamiento, son tres horas, tres horas y media, donde ve toda la parte física, toda la parte técnica. Y la verdad que estuvo muy bueno. Eran 12, 13 las chicas que había y quedaron ellas siete. Así que bueno, nosotros también muy contentos para la escuela, porque evidentemente estamos haciendo un buen trabajo. Y bueno, y eso se ve, gracias también a Fernando, que es el instructor. Y nada, acá, esperando a que llegue el 22 de julio para salir. ¿Qué consejo le podés dar vos, que ya tenés experiencia en algún mundial, a Guada en este caso? Simplemente que haga todo lo que le piden sus instructores. Desde la parte individual, que la está entrenando Fernando, para su competencia, que es lo que ella clasificó individual, y en la parte de la selección, escuchar a los entrenadores. Todo el secreto está en escuchar los consejos, en entrenar todo lo que te piden. A veces es muy duro. Yo ya se lo dije a ella, hay días que uno tiene ganas de, como vulgarmente se dice, tirar la toalla y abandonar un poco porque está cansado, porque hay que levantarse por ella para ir a la escuela. En mi caso era para ir a trabajar, estudiar, viajar, volver a cualquier hora de la noche y al otro día tenés que seguir. Es parte, es el sacrificio que hay que hacer para ir. Bueno, se puede, uno a veces está agotado, pero la cabeza piensa que ya no le da más, pero al otro día se levanta y sigue. Así que nada, eso, que siga, que se puede. Y bueno, en base a eso ahora tienen que prepararse, tratar de juntar dinero. El otro día estuvieron realizando un segundo campeonato de truco para recobrar fondos. ¿Van a seguir con estas actividades? Sí, bueno, gracias otra vez a la gente, porque la verdad que el segundo truco también fue un éxito como el primero. La gente viene, colabora, participa, juega y la verdad que ninguno de los dos tuvimos ningún inconveniente. Fue todo muy familiar. Y ahora vamos a seguir con una peña folclórica y de tango el 11 de junio en el Zoom de la Escuela Técnica. A partir de las 20 horas los esperamos. Va a haber esta vez empanadas salteñas, así que los esperamos para que disfruten de eso. Y bueno, como siempre vamos a trabajar el buffet y viene, es todo en colaboración, la gente que viene a cantar. Así que nada, los esperamos para eso. Y bueno, los chicos del truco nos pidieron un tercer truco, así que lo más probable es que en julio hagamos otro truco también para seguir juntando fondos. Es la forma que tenemos. ¿Y van a estar viajando en julio? El 22, 23 de julio, porque salen en dos grupos, porque la delegación es muy grande. Así que o salimos el 22 o salimos el 23 de julio y estamos volviendo a Argentina o el 7 o el 8 de agosto. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen tus amigas, tus amigos? Sabemos que hay muchas repercusiones en las redes sociales, ¿no? Seguramente te comentan, ¿no? Sí, mis amigos, lo primero que dicen, ¿me traes algo? Lo único que dicen, pero después que ellos felicitan o tratan de ayudar un poco y todas esas cosas. Y es como una ayuda para mí, que mis amigos valoren lo que yo hago. También hay gente que ni siquiera conozco, que me felicitan, como, ¡ah, gracias! Pero después no, es algo lindo que reconozcan lo que uno hace. Bueno, toda la suerte, vamos a estar hablando próximamente, siempre estamos en charlas con Fernanda, así que seguiremos atentos a la actividad. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre y gracias a la gente por acompañarnos. Nuevamente los esperamos el 11 en la Escuela Técnica y después les avisaremos cuándo será el próximo truco para Julio. Y, nada, gracias. Bueno, y ya la última, la última. Vemos a muchos chicos ahí que están entrenando, ¿no? ¿Chicos de qué edad? Sí, este es el grupo de los más chiquititos. Tenemos de cuatro, Maca, que es la más chiquita que tiene cuatro y después los más grandecitos ya tienen ocho. Y después, bueno, estamos con el otro grupo que es de los nueve hasta los once, pero este es el grupo de los más chiquitos y los que arrancan los miércoles con el entrenamiento. Bueno, entonces aquellos que por ahí nos están mirando y quieren mandar a los chicos que quieran asistir, los miércoles, ¿a qué hora? Los miércoles a las seis hasta las siete de la tarde estamos con el grupo de los más chiquitos que son de cuatro a ocho años. Bueno, todos invitados entonces. Bueno, gracias. Gracias.